Muy buenas tardes a todo el estimado auditorio de este programa Polémica al otro lado del puente. Pues en esta ocasión estamos con mi compañero y amigo el licenciado Francisco Camarillo. ¿Cómo está licenciado? Bien maestro, maestro. Aquí saludándonos con el mismo gusto y agrado de siempre. Y también tenemos una invitada de lujo en esta ocasión, a la licenciada Priseida Maclaleno, más conocida como Martina. ¿Cómo estás, diputada? Diputada ELECA. Muchas gracias. Qué gusto, Lick. ¿Cómo andamos? Al menos en Tabasso, no tan bien como vos, pero al menos en Tabasso. Muchas gracias, Memo, por la invitación, Lick, igualmente. Muy contenta por invitarme a este espacio. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan desde cualquier medio que está por ahí visualizando. En unos momentos más estará el arribo de nuestro compañero Luis Aguilera de PECOMOVIS, quien también es parte de este programa, de este esfuerzo informativo que realizamos semana a semana para todos ustedes. Profes, yo quisiera robarme una frase. Bueno, no robarnos, nos la vamos a agarrar prestadita el día de hoy. Es una frase que un político por ahí de nuestra región acuñó, pero que no la ha patentizado. Se la podemos firatear. Con su permiso, señor licenciado Eduardo Lúñez Lizarra Arás. Es de bien nacidos ser agradecidos. Tiene usted razón. Pues en primer término, amigas, amigos, nuestra buena amiga, la diputada local por el distrito 18, el ETA, la China Magdalena, hombre, Briseida. Pues viene con todo el espíritu, con todo el corazón de dirigir en primer término un mensaje a todas y todos ustedes que con su voto la llevaron a la posición de diputada local electa. Adelante, diputada. Muchas gracias, Luis. La verdad es que esa es la frase con la que hemos iniciado el recorrido que traemos en el distrito. Yo siempre he dicho que es de bien nacidos ser agradecidos. Y créanme que estamos aquí, como les he venido diciendo, mirándonos a los ojos de enfrente y con los pies en la tierra. Como lo dijimos desde un principio a iniciar este proyecto, esta campaña. Y la verdad es que les agradezco a mis amigos de Pénjamo, de Abasolo, de Guanímaro y de Pueblo Nuevo, esa confianza, esa confianza que depositaron en una servidora. Ese voto que nos dieron de confianza el 6 de junio. De verdad, de corazón, muchas gracias por la confianza y por el apoyo. Gracias a ustedes, este proyecto de todos se hizo posible. Y estamos aquí dando la cara, pero sobre todo agradeciendo y diciéndoles que vamos a trabajar juntos durante estos tres años. Ahora viene lo mero bueno. La campaña fue un tentempié. Fue una probadita de la chamba que se va a hacer durante estos tres años. Y de verdad, yo les vuelvo a agradecer, les digo muchas, muchas gracias de corazón por el apoyo que depositaron en su servidor a la China. Les mando un abrazote de agradecimiento. Dios me lo bendiga. Pues estoy viendo, estoy viendo que hay mucho, mucho movimiento por parte del auditorio. Las burbujitas, pues en toda su efervescencia. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Pues estamos, estamos licenciado, la electa. Liseida, estamos con una conformación ya de tu distrito, ya como diputada electa. Pues muy global, porque peinamos, peinamos, pues se pintó blanco y azul del cuartito. Por el liconario tuyo, el licenciado Marte de Corio Mendoza Flores, te mando un saludo allá. Oye, lo mando a saludarle. Que no se me pierda, piche licenciado. No, no, ya me dijeron, ya me dijeron, fíjense ustedes, que dicen que el día 10 de octubre de este año 2021, que ya cuando haya tomado posesión como alcalde, se va a ir al Palacio Municipal, se va a personar ahí a la entrada, luego, luego, donde están ahorita ahí lavando las manos, que se va a quedar bien, por evento que lo va a ver a usted, profe, y lo va a llamar, le va a decir así con mucha autoridad, a ver, ven, ven, ven para acá, que ya que se arriba usted, a la orden, mi señor presidente, que él se le va a quedar viendo arriba, abajo, y le va a hacer, ¿qué prefieres, el infierno o la gloria? Mira, ¿qué le va a decir usted a Goyo? El infierno o la gloria. ¿Qué prefieres? Eso le va a decir Goyo, ¿qué prefieres? ¿Qué va a preferir? Pues nos vamos a ir al purgatorio, licenciado. Ya se sabe la broma, cómo va, ya se sabe. Bueno, pues estamos con esa conformación de que aquí en Péjamo, bueno, ¿cómo no está el Abasolo, la presidenta electa, la señora Chío, del Tricolor, con lo nuevo de Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Con el olor, ¿sabes? Sí. El del señor que dice, pa' nada sirve, híjole. Bueno, pues a ver cómo nos va. ¿Y Guanima? El Verde Ecologista, sí, con esta muchacha Laurita Villalpando, yo estoy seguro que hará un excelente trabajo Laurita, ya tenía tiempo buscando la alcaldía, ya se le hizo. Ojalá y que sea inteligente y coordine acciones con nuestra licenciada local. Que no se vaya a dejar creer del cobarde, mil veces cobarde, Sergio Contreras, el dirigente y veces estatal del Verde Ecologista, que como dice el doctor Soborzano, pa' nada sirve, hombre. Bueno, si tienes una conformación de guapa, pues ahora sí que de chile, de dulce, de manteca, de aceite ahí, y con todos, pues ahora sí se van a... A ver, queremos que de tu voz propia lo digas, ¿cómo vas a trabajar? No va a haber partidos, ahora ya eres la diputada del distrito, y la gente, la ciudadanía que te dio la confianza y su voto el pasado 6 de junio, o en las elecciones, pues están prestos y dispuestos a estar observando lo que tú vas a estar manejando y haciendo por todos y cada uno de los municipios y de los presidentes. Como en aquella película de Pedro Infante, el de... ¡Ya llegué, vieja! ¡Ya me voy, vieja! Acaba de llegar por ahí un personaje similar. ¡Pase de una vez! Sí, el compañero y amigos. No, no es por esperarme. Es que un cabrón me demandó. ¡Eche! ¡Ya está bajando! ¡Ay, te tengo! ¡Gordo! Bueno, fue diputado por ahí. Si te toca su asiento, ahí le echas un cloro porque no voy a tener pulgas. Eres de sentado, ese diputado. Muy bien. Pues, ¿cómo ves esta conformación de este mapa? Que tienes de todo. Ah, sí, es mi amor. Fíjense que sí, platicábamos. Muy bien, yo creo que... Pues solo nos tocó ganar Pénjamo. Desgraciadamente nos toca un distrito que únicamente Pénjamo es azul, pero yo creo que afortunadamente en los cuatro municipios tenemos algo en común. Un común denominador, ¿no? Como le decimos, que es el beneficiar a nuestra sociedad. El trabajar en pro de nuestro Guanajuato y de nuestro distrito y obviamente de cada uno de los municipios. Entonces yo creo que esa va a ser la bandera que vamos a tener, pues, los cuatro municipios. Tanto yo como diputada, pues, que encabeza el distrito, pero también los dirigentes municipales, ¿no? Yo creo que, creo yo que van a estar en la mejor disposición. No tengo yo broncas con nadie, bendito sea Dios. Traemos toda la actitud de sumar y de generar, pues, las condiciones para que se trabaje de la mejor manera durante los tres años. Yo me amo. La verdad es que con todos me llevo muy bien y, pues, estamos listos para echarnos para adelante. Qué bueno. Qué bueno, no, eso de eso nos da mucho gusto y sobre todo, pues, sabemos... Ya, 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 ya. Te vimos en Face, buenos eventos allá con el gobernador. No, ya te quieren petanear allá, ya, ya, ya. Con finquito de más. Oye, Memo bien propio me dice, ay, pues, has estado en reuniones tú. No, 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 dinos, así ya, ya, ya. No, te voy a decir por qué, porque ya te vas más o menos como información de primera mano de qué viene por delante, este, ya más temas de agricultura. por ahí te vimos con ciertos liderazgos estatales con el tema de agricultura que fue la como que la percepción de lo que viene por delante porque sabemos claramente que ya todos hemos tenido un capítulo de 2024 tenemos que trabajar muy a otro nivel para seguir siendo punteros en el estado ¿con qué están entusiasmados? con el tema del 2024 yo voy con Miguel Márquez Márquez Presidente de la República adelante esa es la onda que a nivel nacional se quiere pintar de azul el país, a nivel estatal también por aquí un penjamín se puede pintar de azul el estado voy con el Andy Bermúdez, gobernador de Guanajuato si la China hace un muy buen papel volvamos a apoyarla entonces ¿qué es lo que ha podido calpar de la de bien? para el presidente Presidente de mi querido Abasolo son muchas broncas me voy a decir ¿cómo trabaja? apenas vamos a ver ¿qué hace? a ver ¿me dejan cantar? sí, cómo no adelante parece que fue ayer es una canción que cantaba por ahí don Marco Antonio Muniz junto con don Pedro Vargas a mí me encanta esa canción porque es una especie de evocación a tiempos pasados parece que fue ayer amigas, amigos cuando veía a Briceida chiqui niña correrle allá en el rancho atrás de Chon de Chon Mandagreno su señor padre y el Chon pues volteaba y pues padre al fin venga chiqui niña va creciendo Briceida se va convirtiendo en una señorita estudiante posteriormente inicia inicia su incursión en la política por ahí en un partido Acción Nacional en lo que son las juventudes de Acción Nacional valga la redundancia y la vemos de lideresa estatal lideresa estatal en Acción Nacional y en todo ese teje maneje amigas y amigos también hemos visto pues trabajar en lo que es la función pública en la administración y en todo este teje maneje pues siempre hemos visto solamente buenos resultados de parte de Briceida y prueba de ello pues está ese triunfo electoral de este año 2020 que la lleva ya el próximo 25, 26 de septiembre a una curul en el Congreso del Estado de Guanajuato y que estamos seguros que esa curul amigas, amigos siempre va a estar brillando y eso pues será ya como ella dijo hace ratito un tentempié para futuras acciones y en lo particular a mí me gustaría verla despachar desde las oficinas de allá del Jardín Hidalgo el mi querido y lindo Abasol hombre y la señorita trae con queso las dos muchas gracias muchas gracias pues que nos contestes dos preguntas la de licenciado ¿cuánto es la fecha de toma de prescripción en el Congreso de tu grupo? y la otra dijo un pico de chile ya suelta la hambre es que se ve mucho el programa de suelta la sopa un evento donde agradecimos a la gente acuérdate que hay que regresar con la gente agradecerles que no pase lo que nos habían venido diciendo en campaña es que el político nunca regrese entonces es la primera de muchas de muchas que vamos a ver en el Congreso finales de septiembre el que el licenciado dio dos veces 25 y 26 por 29 bueno tradicionalmente era el día 25 tradicional ya que no se va a ser el 25 así es el fin, ¿verdad? ¿verdad? hombre de ser alumno se cita de PIS para presumir ¿usted no ve la chulada de vieja que es? hombre y no me refiero nada más a Super School Fís que a mí me refiero a lo que trae aquí adentro y a esa simpatía nota que despliega por todos los poros nuestra amiga la china mata muchas gracias tómale fotos y me las mandan es mucho fe con los chavos de esta idea con los bebesitos así me decían fíjate que se genera una empatía muy bonita muy bonita tanto la verdad es que yo también me fui con el corazón lleno me gusta mucho vivir con la gente tener esa cercanía y a la gente también y es algo con lo que se nace a ver miren yo creo que el que nos gusta y me gusta mucho me gusta mucho lo que se nace prueba de ello lo pudimos observar en un evento deportivo de béisbol que hubo por ahí donde la diputada se metió con los jugadores pero también se subió acá con el público a las tribunas a convivir y todo el mundo quería fotos con la china y demás y yo pues iban otros dos políticos que no los dejaron ahí como que quien será es quien va a correr los iban acompañándolo y no lo pegaban a los que todos querían con la china no hombre cuando el peje se mete por ahí con el bat y todo eso ya quisiera el peje tener la simpatía que tiene nuestra señorita en un momento de esos hombres no hombre muchas gracias y ya cuando empecemos a trabajar de la mano de la gente pues se va a generar todavía mucho más ¿verdad Luis? a ver y no nos has contestado la otra porque Luis está bien nervioso que quiere que nació sí fíjense que hemos venido ya generando por ahí diversas reuniones ¿verdad Luis? este tanto con nuestros dirigentes estatales de opción nacional por ahí con nuestro jefe Romana quien le mando también un saludo con nuestro jefe de gobierno del estado pues a Diego Sinué la verdad es que el sentido de la reunión va encaminada a trabajar en el mismo sentido que solamente toda la legislatura ¿no? a generar acciones en este caso pues son legislativas que vayan en prueba de la ciudadanía que generemos y que sigamos fortaleciendo el partido pues en un sentido de unidad que es como nos hemos venido pues ahí comportando y que bien decía por ahí el gobernador yo creo que las diferentes tipos de pensamientos y de ideas pues no se quitan ¿no? pero yo creo que sumarlas a un solo proyecto pues genera enriquecer ¿no? la prioridad de ideas siempre enriquece un proyecto y creo que este es un proyecto rico el proyecto de acción nacional a nivel guancuato porque pues ha ha venido sumándose de diversas corrientes que antes veíamos y ahora vemos un partido unido un partido fuerte que sin duda pues hay que apuntalarlo este fuerte rumbo a 2004 ¿no? ¿cómo ven el escenario y cuál fue la responsabilidad que tuvieron de este proceso? Siente que sí debemos de generar un estado fuerte pero también un estado ejemplar como lo hemos venido haciendo por el tema del gobierno ustedes saben que tenemos un gobierno federal pues que no ha apoyado mucho en muchos sectores platicábamos en específico del campo que es un gobierno federal que le ha apostado a quitarle a salud que le ha apostado quitarle al deporte quitarle al campo quitarle a muchos temas ¿no? a muchos muchos temas entonces yo creo que en el sentido que vamos también con nuestros compañeros de la legislatura tanto federal local y los municipales pues es seguir trabajando y seguir siendo ese ese puntero a nivel nacional ¿no? que lo hemos venido haciendo en esta elección también pues fuimos un factor muy importante ejemplar pues a nivel a nivel país ¿de cómo se trabaja? en un gobierno federal que le hacía así se le tocó que cada día que pasa va en cada de más a menos se acabó el encanto se acabó aquella ilusión aquel anhelo de las y los mexicanos en el cambio que había prometido va de retro la situación que todos estamos palpando luis diputada mi compañero el sencero camarillo y el público el traductor que no podemos dejar de sentir nuestros bolsillos en nuestra vida cotidiana ese es el encarecimiento ellos dicen hay un hay un alza de un 12% mentira total el alza ahorita está arriba del 30% de toda de toda la canasta básica y de todos los productos el gas la gasolina los energéticos los insumos la luz todo está más caro pero no es ese 12% que ellos nos están diciendo el primer año no hubo crecimiento serio el año pasado hubo un decrecimiento del 6% en este estamos iniciando un 12% yo creo que va a ir a superar el 30% ojalá que no para beneficio de todos nosotros con esto y luego con el regrote de la que dice que viene la tercera ola esperemos que no sea así pero aquí lo importante lo que queremos preguntarte es que dice el gobernador va a tener un congreso muy afín porque son mayoría palistas mira que sonrisa le damos mayoría no los vamos a enchilar dice el chino pero mira tú que dijiste que se los van a que se los van a que apenas está el como dice el ganasto palgarrero también se los van a que son muy cabrones no está bien como dice el doctor Solor solo de Colombia este panada sirve como las semillas de quitomate como las semillas de quitomate no sirven panada pero ya están ahí hay que echarlas al ritmo a la salsa no es que también ahorita platicaba con doctores precisamente que el tema de las medidas que tomaron a nivel estatal por el tema de salud de no tomar la misma falta que los demás estados se ve la diferencia o sea realmente si hay carencias fuertes pero por cuestiones de recursos no porque no las medidas que tomaron se han visto muy diferenciadas a lo que pasa en estos hospitales en otros estados no lo vayan a hacer como Michoacán ahí te encargamos que quiere poner al remate todas las propiedades del estado el loco quiere que te des allá pero fíate Luis Raúl que la enorme diferencia estriba también en una persona el doctor Daniel Díaz mis respetos para el señor supo controlar la mugre pandemia bien bonito aquí en el estado yo recuerdo al doctor Daniel Díaz Liceida profe chino cuando llega aquí a Pénjamo en el año del 2000 2001 si no mal recuerdo él venía como internista aquí al hospital en ese tiempo le llamábamos el hospital regional del suroeste así se llamaba hospital regional del suroeste y ahí llegó el doctor casi casi llegó bien jovencito llegó bien jovencito el doctor me acuerdo que su jefe inmediato del doctor pues era el buen amigo también médico hoy director del hospital general de Irapuato el doctor Juan Enrique Sánchez y pues desde ahí se le veían ya las zancas al doctor ya después por ahí tuvo la fortuna de ser médico de cabecera de un exgobernador de Irapuato y pues ya de ahí vámonos a la Secretaría de Salud y pues con mucho tino estuvo marchando la pandemia la verdad que sí hay que reconocerlo y fue un sin duda también una coordinación digo con el gobernador fue un tema de trabajo en equipo que se hizo demasiado bien entonces pues a seguir también con buenas acciones que se viene el tema de la tercera ola ojalá que no sea nada exactamente y sobre todo a seguir con los cuidados nosotros yo creo que depende también mucho de la sociedad a ver en sí su pobrebocas aquí están aquí están aquí están como ya ya vamos con la primera dos blancos y dos negros lo quitamos amigas amigos estamos al aire libre y también desde luego respetando cierta sana distancia ahí traemos ahorita le damos para resumirla para resumirla y por cuestiones de la la edición de la voz para que llegue pues bien ligerita hasta todas y todos ustedes a ver invitada dinos que te dijo el gobernador que hincapié hicieron con fuerza porque pues allá con compañeros que van a estar en el congreso que son mayoría que te van a dar ahora sí como dice el licenciado así como Andrés Manuel con el bat con la bola a los demás partidos no metas a los demás no, ahorita les cuento aquí tengo unos papelitos bueno pero deja que nos conteste aquí que comienza el deciso el gobernador Diego si no es Rodríguez Valle en relación al trabajo que van a hacer que Guanajuato está esperando pues para ese despegue la administración de Diego si no va al 50% de su administración y hay muchas expectativas de todo de Guanajuatense no solamente de los penjamenses o de la gente aquí del distrito sino de todo Guanajuato y de toda la nación para poner los ojos aquí porque simplemente como mencionamos al inicio del programa de una manera en broma pero es cierto lo que está diciendo el licenciado puede ser un guanajuatense nuevamente el que se postule por la derecha ¿no? y que se haga esa manguerna que se hizo en estas elecciones en contra del partido en el gobierno que ya va a ser hegemónico en aquellos años el tricolor ¿qué nos respondió? pues mira no fue una primera reunión la verdad es que se van a venir en su momento ya posteriormente generando más reuniones de trabajo meses y todo para empezar ya a realizar un trabajo ya más en forma ¿no? más centrado más en concreto pero prácticamente la reunión fue para pues agradecimiento ¿no? yo creo que todos los candidatos y ahora electos hicimos una campaña de altura hicimos una campaña de propuesta de madurez y yo creo que esa es la parte pues que fuimos a reuniones con el gobernador agradecer la altura de campaña que se hizo pues obviamente lo reyentado yo creo que fue muy visible el que la gente volvió a refrendernos la confianza como partido entonces pues si nos pide mucho nuestro gobierno y nuestro que conviene el partido pues que seamos que correspondamos a esa confianza que la gente nos está dando que seguimos siendo pues ahora sí que un puntero principal e importante aquí en Guanajuato y que correspondamos con trabajo así de manera muy muy decisiva y sobre todo muy madura yo creo que tenemos una responsabilidad tanto los alcaldes electos nosotros como diputados locales y pues claro que lo federal vamos a tener en ese momento ahí generando alianzas para que ya no traiga la mayoría que anteriormente por ahí hacía lo que quería ¿no? exactamente yo creo que viene un trabajo bien diferente en un sistema legislativo a nivel federal y pues obviamente a nivel estado ni se diga vamos a hacerlo de la mano de nuestro guarda lo que es es la intención la compañera muy bien a ver también hay otro tema si te quedas muy callada estoy viendo que dice ahí soy de Benjamón orgullo de Guanajuato es una botella es una botella de pequillera con la leche también otra cosa que la gente está muy emocionada por el tema de que como contigo se va a ver que va a haber una buena manuera con los chingales de los mejor de mi cosa por el tema de que si va a haber esa cercanía que a lo mejor en esta organización no se puede ver con el doctor de la música acaban entonces ¿ahí han platicado o cómo van estos temas que van a hacer una manuera para temas que van a hacer todo y que sean especificos de la música pero aún no tenemos la reunión en concreto si nos hemos saludado las reuniones que hemos hecho a nivel estado por ahí me parece que el amigo volvió por ahí trae ya reunioncitas todos los días a todas horas la verdad es que él viene a trabajar igual que nosotros pero si vamos a hacernos en su momento pues generar esa ruta de trabajo en equipo que eso también lo que me encanta el mundo trabajar en equipo y yo no tengo duda de que vamos a trabajar en equipo pues de la mano de bollo ¿no? pues si lo que pasa es que si yo muchas bueno de todas las las actividades que tienen yo las que no te son las prioritarias y que a lo mejor están muy que pueden hacer mucho trabajar en conjunto en temas de salud porque hay emergencias con personas de ciertas localidades o situaciones donde la atención oportuna es importante y a veces canalizarlo con ciertas diferencias o ciertos hospitales o esa parte creo que ahí si pueden hacer mucho gobierno municipal o sea que ahí estoy en un hospital últimamente ahora que voy y hay situaciones donde se tiene que actuar rápido y a veces las personas no tienen el recurso o no saben con quién para que los canalicen con el hospital adecuado o con una parte en la que está en la facilidad de poder actuar nada más se necesita por parte de las autoridades o sea entonces ahí sí te voy a dar bien mucho de donde cuando se descanse es que hay gente que requiera de verdad de salud y si hay la posibilidad de que se pueda apoyar pues también está dando la oportunidad no y sin problema lo dijimos todo el tiempo en nuestro recorrido en campaña que el tema de salud es prioritario y yo creo que un tema de salud no espera entonces pues con todo yo creo que está en el salud sí más que nada que son barreras que para las personas son obstáculos muy grandes pero para para personas que están donde se mueven nuestro conocimiento de tener de donde se mueven los recursos de donde se mueven en este caso a veces para los especiales que se ocupan pues darse esa conexión sí le cambia mucho la vida a muchas personas claro es que nos han cargado un vehículo un millado y para todos los médicos se comunican sí hombre le van a doblar la mamba para evitar accidentes y ahora que nos invite que nos invite conocer el congreso con todo gusto con todo gusto en la casa de todos así es diputada local electa Briseida la china Magdalena hombre pues yo creo que ya anda por ahí Briseida también bueno chino entre tocayos se vean ya anda por ahí también pues buscando buscando sitios adecuados sitios idóneos para casas de gestión no sé si vaya a ver alguna en cada uno de los cuatro municipios que conforman el distrito el plan es generar ahora sí que la cercanía con la gente y si quiero poner por ahí unas dos casitas de gestión yo creo que pues por ahí en los y no por demeritar los municipios más pequeños pero podemos generar alguna otra dinámica que genere esa cercanía pues con los más pequeños pero sí vamos a estar pues en su momento ya cuando entremos viendo cuánto es el presupuesto y ver pues qué tanto podemos abarcar en la medida que se invierta en esa medida se le tiene cariño a la inversión no vaya usted a cometer el error que cometieron las anteriores tanto Jessica como Michelle de meterse a una casa que les prestaron por ahí los locales y por lo mismo como no pagaban renta no había inversión jamás le tuvieron cariño a esas oficinas diputados pues al abrir su casita de gestión pagar su rentita generosa a la persona que se la va a estar atendiendo y eso eso la motiva inclusive a estar puntualita en los días que su arrienda se no perdía pero si comete el mismo el orden pues aquí están las oficinas a un lado de la presidencia aquí no nos cobran aquí son de a gratis vámonos ahí no le van a tener cariño y luego ni las sabrían si por eso cuando sale ni te le pégase porque yo ni fotos te voy a tomar cuando no las sabrían porque como no les gustaba no les tenía el cariño nunca las abrió yo pasaba yo iba cada miércoles ahí ahí yo siempre yo siempre he criticado esa situación es un asunto que me avergüenza inclusive me avergüenza estoy mil veces muy lamentable lamentable muy 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 lamentable estoy mil veces pero mil un millón de veces arrepentido de haber litigado contra el colegio patria y haberlos quitado de eso estaban mejor los hermanos de ellos que a como están es que la novia a lo mejor no conoce el contexto de esas propiedades es fondo sacerdote no no su padre salvador que las donó al pueblo de Téngano para el ejercicio para que ahí se practicaran las artes y los oficios hoy con tristeza veo y ahora que eres ahí un nido de ratas así de sencillo lo que pasa es que en esos espacios la ciudadanía está siendo pendiente de esas propiedades porque como dice el licenciado se abonaron con mucho cariño al pueblo de Téngano para que se hiciera uso de ellos en actividades artísticas principalmente no culturales pero sobre todo para el arte y los oficios que ahí los penjanenses pudieran ir a ver los dos queremos que hagan un trabajo bonito vos ahí ni agarres oficinas si no la gente te va mira ahí tú sabrás no están en interiores a los interiores no les gusta la gente es más en el propio comité de acción nacional pero ahí no se también ya ve como la gente de todo pero su bandera nunca la voy a olvidar yo creo que aquí el objetivo es tener voluntad yo siempre he dicho que hay que estar en la fortuna para hacer las cosas y este proyecto pues que salió exitoso desde el primer momento de la emergencia no le hemos pedido cariño ha habido una inversión no económica sino de tiempo de cariño y de esfuerzo entonces yo creo que este proyecto pues no lo vamos a desantar además diputada díjese que pues ya ahora sí para qué queremos esto las redes sociales están disponibles abre su página y ahí aquí consulten y todo la gente la va a servir yo con gusto veo ahora también por dentro de los ministerios públicos ya todos se presentan las denuncias a través de internet le mandamos saludos a toda la fiscalía un saludo muchísimas gracias hombre que si nos ven por cierto mañana ahí nos vemos mañana a las 11 de la mañana para que me lo atiendan aquí a mi licenciado no solo solo buena atención he recibido va a ir acompañando de Luis y de de Crizeida yo yo lamento lamento mucho haber tenido que recurrir a la fiscalía en contra de funcionarios del gobierno municipal de aquí de Péjame pero no me quedaba no entienden no entienden hombre que no entienden que cabrón dice ¿cómo se llama? la de la película no es una situación por acá fuera de los normales es una situación que no afecta definitivamente la buena marcha del gobierno municipal que encabeza mi gran amigo y a quien respeto mucho desde que nos conocemos que eran muy bonitos el doctor Juan José García López esa es una situación litigiosa muy personal entre un servidor y una de las directoras y uno de los encargados por ahí nada que ver con el buen funcionamiento del gobierno municipal no es contra ellos no es contra el ayuntamiento no es una cosa muy personal pero si ellos en su carácter de funcionarios públicos se les anda dando por ahí inclusive el abuso de autoridad que pudiera inhabilitarlos un tiempecito sin acceder a carros pero eso es otra cosa yo no me ponía con el ir a las patadas que lamentable si a esa situación no hay que ver va a salir yo tengo fe en que va a salir ay les traigo un tema que ahorita acaba de pasar tengo video al ratito lo subo la gente estaba bien enojada y ya que se quedan madreras los tránsitos resulta que un muchacho venía con su mandado a subirse a su moto y el muchacho estaba muy exaltado porque le estaban tratando de hacer una infracción y por lo que decía la misma gente que estaba alrededor eso no era justo y se le juntaron seis tránsitos y luego todavía hasta se burlan y la gente estaba tan enojada que hasta me dieron testimonio y dicen pues que un llamado a las autoridades porque ya se están pasando de la raya por ejemplo en el caso de mi papá mi papá la han multado dos veces una sí fue y terminó ahí a pagarla cuando me veo la multa y ahora mi papá la cagó terminó a pagarla pero cuando no cuando no hay elementos no lo voy a a ver qué onda entonces en el caso de este chavo creo que ellos demuestran que los elementos que hicieron para hacer no la filmando filmando y no toman pues la responsabilidad de los agentes de tránsito de Camero acaban de estaban molestos y la ciudadanía defendía algunos de los tránsitos no sé si se diste cuenta del video donde se les filmó a dos tránsitos que estaban recibiendo soborno de de esas personas por una aportación voluntaria le llaman los agentes de tránsito a esta cooperación se tomó el video se hizo viral en redes sociales, los medios sacamos lo que estaba de manifiesto ahí, la autoridad salió a decir su parte y se despidieron estos dos elementos. Ahora ni siquiera así enciende pues, mira pues, lo que está diciendo ahorita que siguen en contra de la ciudadanía, pues no haciendo lo que les toca como ley, tener orden, ser auxiliares de las viabilidades y no solamente pues molestar a los automovilistas, a los motociclistas. Que sean justos. Que sean justos. Yo voy a diferir un poquito Luis Raúl. A veces no nos consta las infracciones que pueda cometer una persona. El hecho de ver uno o dos tránsitos por la alergia que ya la ciudadanía les tiene, obliga a que luego se acumule gente y todo. Pero también hay que reconocer que como conductores de automóviles, camionetas, pero sobre todo de motocicletas, los ciudadanos somos unos hijos de toda la jicurria. Y no se diga a los canijos mozandetes, nos vale sombrilla, nos metemos por aquí, por Acullá y cuando menos queremos vamos conduciendo. Y ya por la derecha nos pasó un motociclista hecho en la jicurria. Nuestras calles están convertidas en auténticas autopistas. Pero oye, le voy a decir cómo está la cosa. El muchacho se estacionó ahí por donde está el San Ángel, donde está la zona de motos. Pero a él lo infracciona y en el mismo video que voy a subir de ratito, se ve que en la esquina están dos motos y no las molestan. Esas están en la mera esquinita del San Ángel. Y ahí también el reclamo de la gente. Mira, esas dos motos están en la mera esquina, no están en la zona real y ahí no pasa nada. Y a mí que vengo de ir a comprar unas cuatras. Pero estaba de todo modo, se sienta la ley, porque estaba en una zona donde no era, dependientemente de que hubiera otros dosis. Él también ahí tenía su responsabilidad. Es como aquel que dice, mira, pues a mí me detienes por no traer placa y aquel mira, tampoco trae. O sea, quiere que se lleven a todos. Sí, pero aquel que hacen los responsables de nuestros actos. Pero yo he entendido que también para tomarle su unidad, el destinado le dio la multa y le tomaron su unidad. De esos cinco similares, ¿tiene que ser? A ver, su moto pues. ¿Me quitaron la foto? Pues si no traía su tarjeta de circulación o la licencia para dejarle garantía, sí se le da. No da placa. Miren, es que dejarla garantía. Mira, yo estoy decepcionado, la verdad, la verdad. Estoy decepcionado de todos los que se quejan de este tipo de cuestiones. El Consejo Ciudadano Benjamense, de buena leche, de buena manera, sin cobrar un solo centavo, los ha estado exhortando a que vayan, se les da la asesoría, se les apoya para que solucionen sus problemas legales. Hay muchas motocicletas detenidas allá en el corralón. Hasta ahorita, hasta ahorita, como un promedio de unas cinco o seis personas son las que han ido ahí con nosotros. Se les ha tratado bien, han recuperado sus motocicletas y se les ha dado la pauta para que legalicen su situación. Un cinco no se los hemos cobrado. ¿Y si alguien les ha recibido? Es que, miren, el muchacho estaba muy, pues, muy, la situación. Y luego todavía se le juntan seis. Y luego los seis de doble rodado, no creo que eran delgaditos, eran de los... Muy bien alimentados. Entonces, el muchacho hasta me iba a dar entrevista y ya como que no quiso porque vio, pues, que no quería tener problemas, pero decía, pues, que era una injusticia lo que yo estaban realizando. Y la misma gente también, que vio todo, me dieron testimonio. Pero la situación, pues, tiene que ver con dos partes. Y yo también, culándose los... Claro. Culándose el joven. Hay que indagar, ¿no? Sí, por lo tanto. Yo siempre lo he dicho, lo voy a sostener. Y va a pagoyo, ¿eh? Va a pagoyo. A los tránsitos municipales hay que pagarles mejor. Para evitar ese tipo de desabornos, pero sobre todo para que ellos también le tengan cariño a su trabajo. No es justo lo que les pagan. Con perdón de la expresión, perdón, mi diputada, pero es una chinga, una santa chinga hacer tránsito municipal. Y ya no por el tiempo que duran parados, ¿eh? Sino por las ofensas, los vituperios, las mentadas de madre, que a la pasada les dice cualquier hijo de la ciudad. Pero hay gente que trabaja con dignidad y ahí está la gordita, que todo el mundo le tiene miedo, que dicen que hay bien cabrona, pero todo el mundo le tiene miedo, porque, ¿sabes? Con ella, su chicha. Pero como le canta a la diputada, sin cual gordita. Yo no la conozco a todo el pueblo. ¿Quién no le tiene miedo? No es para todos quienes. La gordita, dice. Yo veo, hay buenos elementos, a lo mejor también hay elementos conocidos, pero la mayoría son buenos. Y ya dejando el tema, porque si ya nos vamos a llevar todo el programa con ese, ¿no? Y no atendemos a esta temporada. Ya vengan a la gordita en el San Ángel, pues, también de fresca. Si vas el video, ya lo vemos. Ya lo vemos. ¿Qué piensa la diputada de RECA, de Cegna Magdaleno, de las corporaciones policíacas, de las corporaciones de tránsito, de aquí del distrito? ¿Te ha tocado ser, pues, de ambas partes? ¿Te ha tocado que te traten bien? ¿Te hubiera alguna mala experiencia? Que te traten bien. ¿Te ha tocado vivir alguna mala experiencia donde, pues, no era justo que te multaran o que te dieran alguna multa? Fíjate que no me ha tocado una mala experiencia. ¿Y tú qué piensas? Porque hay que ser un buen ciudadano, digo, y lo que decía él, es bien, con mucha razón. Hay que cumplir la ley y yo creo que no va a haber problema. ¿Siempre te estás haciendo ser? Porque sí, me ha tocado ver, pues, muchas personas sin casco. Sí, o sea, y estás de acuerdo que el hecho de no traer casco, pues, no estás cumpliendo nomás a la ley, sino que te estás cuidando de algún accidente. O sea, no es por cumplir la ley de tránsito. Entonces, yo creo que sí, y concientizar a la ciudadanía, ¿no? De la importancia de cumplir, pues, con todo lo que te marca la ley, este, en cuanto a diversos temas de tránsito en el municipio. Pero sí, Bellito Sáenz no me ha tocado hasta ahorita. ¿Y qué opinión te merecen las corporaciones policíacas y las de tránsito? Pues, gracias. Amable teleauditorio, siempre estamos con ese tema aquí en el programa. De una u otra manera lo estamos tocando porque, pues, es un tema muy sensible para la ciudadanía. La mayoría se vive a diario, pero también siempre lo hemos mencionado muy conocidos. Sí, claro. Aquí en Calahuaco, en Benjamón, en Navasoro, en Donina, en Coco Nuevo. Y sí me ha tocado conocidos. Muy, muy buenos. Y muy buenos tránsitos también. La mayoría es la mayoría, ¿verdad? Y mi reconocimiento para todos ellos. Sí. Porque gracias a ese buen trabajo que hacen, pues, también las cosas que están... Y es un tema que es muy sensible aquí en Guanajuato, pues, en los altos cintos de delincuencia y de asesinatos. Porque Guanajuato, pues, lamentablemente, este mes de junio que se acaba el terminal, licenciado, sigue en primer lugar en cuanto a la oposición de delincuencia. ¿Eso qué opinión te merece? ¿Cómo hay que cambiar la forma, no sé, las personas que hay que atacarlo? Ya no sabemos, pues, cómo se va a hacer, porque los de abrazos y balazos no es mucho difícil. Mira, yo creo que es un tema a nivel nacional. Es un tema a nivel nacional el tema de la delincuencia y de la inseguridad. Yo creo que hay que seguir generando, pues, acciones delincuencia. Tanto gobiernos, gobiernos, tal, y gobiernos, tal, y obviamente también generar acciones preventivas en los municipios, pues, para tratar de erradicar poco a poco este tipo de acciones delictivas, ¿no? Cuidar a nuestros hijos, generar acciones que no nos encaminen hacia, pues, a delincir, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, este, lo hemos dicho y es un tema muy brillado, pues, la familia es el núcleo de una sociedad, pero, pues, hay que ejecutarlo de esa manera real. Y es que hay que generar, tanto nosotros como miembros de una familia, pues, lo que se debe de hacer, cuidar a nuestros hijos, supervisarlos en qué es lo que hacen todo el día, pero también desde un tema de la vida, pues, también generar esas acciones preventivas, para que la sociedad funcione, y si funciona, pues, la familia funcione a una sociedad. Sí, sí. Antes de que me he visto acá el tema de los jóvenes de la moto, te he preguntado, ¿qué hay una relación muy cercana con el presidente electo aquí de Pérez? Con Chío, la de Abasolo, ¿cómo está la relación que ha acercado un poquito? ¿Cómo está la relación también para la gente de Abasolo? Porque tenemos un gran auditorio allá, que también le damos un saludo allá, Abasolo. Saludos a mis paisanos. Sí, exacto. Mi querido, el lindo Abasolo, la tierra de la Virgen de la Luz. No, yo casi soy de ahí. Yo, ¿no? También te aprecio. Sí, yo sé que sí. ¿Toni, Abasolo diciendo que Miguel Hidalgo es de allá? ¿De dónde? No es mucho. Hidalgo es de México, es de todos. La verdad, la verdad. ¿Qué hemos hecho los de Pérez, que hemos hecho los de Abasolo, que hemos hecho los de León, para merecer ser la cuna de Hidalgo? Nada. No hemos sabido defender esos principios, esos legados que el Padre de la Patria nos hizo. Entonces, no a solo, un tenje, un millón, merecemos decir que somos la cuna de Hidalgo. ¿Y Dolores? Pues, ahorita el dolor está igual, hombre. Nomás porque el gran, el gran ilustre de Don Miguel Hidalgo inició ahí la lucha armada. Pero, ¿qué ha hecho Dolores para merecer que es la cuna de la independencia? ¿Los nieves? Creo que tiene más fama, don José Alfredo, que los bebés. Y más de los bebés, los bebés. Me gustaría que estar en el evento, el evento que fue de Abasolo, que fue de Hidalgo. Ajá. Porque un joven de aquí ya no... Sí, así es. No he subido el video, ¿eh? Apenas lo voy a subir, pero sigo hablando. Que ocurren de 16 años. 16 años. Y con lo que dice la China, que se presenta ese tipo de cosas sanas para juntar, este, la cuna mundial. Y le costó mucho que traducir esto, y eso lo tomó mucha gente. Sí, lo transmití en vivo, pero donde le dan su premiación al muchacho fue grabado. Precisamente para darle un impuesto a eso. Y gente de la zona que se presentó, ¿no? ¿Cuál es tu relación, Juan? Fíjate que no hemos tenido un acercamiento, la verdad es que todavía no, pero creo que va a haber un trabajo coordinado, lo que decíamos. Yo creo que, pues trae los mismos objetivos que una servidora, en generar acciones, pues se amplió de nuestro municipio, ¿no? Creo yo. Yo creo que trae los mismos objetivos que trae muchas mañas, ¿dónde le vas a pegar mucho? Pero mira, por lo menos, trae muchas mañas, ¿eh? Hay que ser positiva y creerlo con todas las personas. Sí, es el beneficio de lo bueno que no quede en tu persona. Es que la cosa es que... Doña Chile lo que debe hacer es poner unos patadones en salva hacia la parte, a buena parte de los que creen que van a repetir, ¿eh? Y eso mismo creo de los demás, ¿eh? No, la verdad es que lo que decíamos, digo, al final de cuentas, si estuvieron en un proceso para representar al municipio, es por algo, ¿no? Espero y más de tanto que tenga para beneficio del municipio. Pero también tiene que tener la madurez de saber que ya la comunidad pasó, ya se trabaja para todas las ciudadanías colores. Exacto. Que ojalá que tengas la madurez para poder trabajar de la mano contigo. Y creo yo que los otros tres candidatos electos traen la madurez. Traen la madurez de trabajar en conjunto, porque la verdad es que de mi parte van a tener la mejor disposición para tener, pues, alguien que tenga la mano contigo. Y ahorita yo siento que va a trabajar muy bien con la ahorita ahí en la mano, ¿eh? Vuelvo a reiterarlo, yo la conozco desde que... Gustavo, la invitación que llevó al proceso por el PT ya hace muchos años. Y es una buena persona, la ahorita. Ha trabajado en los municipios ahí, en los gobiernos municipales, ha dado los resultados. Hoy, hoy siento que va a ser un buen trabajo. Soloro Sano, pues, ya sabemos que es el rango y señor del pueblo nuevo. No hay quien lo tunde. Pero es un tipo que se presta bien, ¿eh? Si no al rato le vamos a decir, si no trabaja bien con... Briseita, le vamos a decir a Soloro Sano que para nada soy Briseita. Fíjate que cosas de la vida, ¿no? Ahora te toca dos presidentes, municipales y dos presidentes. Y la diputada, las dos diputadas, tanto federal como la diputada local que nos honra el día de hoy con su presencia. Lo cual la verdad es que... Muchas gracias. Miren, nos están abetando. A ver, ahí les va. Espérame, no voy a terminar. Ya nomás le faltan limpiar y los zapatos. Entonces, a la china que le estamos echando mucha dignidad, compañera, dice Francisco Mosqueda. Pues, se lo merece. O sea, ella es una persona educada. Hizo una campaña honesta y digna. Es respetuosa, tanto con cualquier persona que la conozca en Loporto sabe que es una persona que tiene otra calidad. A comparación de muchos personajes que conocemos. Entonces, no es porque... Pero no se apure, amigo Paco Mosqueda. Mire, si yo me lo encuentro que usted trae un bulto cargado y viene sudando, con todo gusto hoy le limpio el sudor, mi güey. Y le doy su besote aquí en la mejilla, hombre. Para que no tenga cerdos. Deja que nos convences, no le hagas caso a Luis Estapa. A todo con los chistes. Ahí te va a ver Tameléndez y dice... Ya no eches griña, hombre. No, pero estaba... Dice, saludos a mi jefe de jefes, a la diputada electa, a la chinta hermosa. Y además con compañeros que se ponen en la mesa de linda tarde. Fíjese que esa señora tiene unos ojos primorosísimos. Un verde esmeralda, que qué bárbara. Mi jefa de jefes ya sabe que aquí va. Un saludo por ahí para su señor esposo. Y para toda la cría que tiene. Quítale el celular. Saludos. Hay un meme donde dicen, quítale el celular. Sí, sí, sí. Quítale. Ahí se necesitamos quitarle el celular porque está en toda la grilla. Ahí la gente está, pero a todo lo que da. Dentro de las acciones que ya nos comentaste que estás encaminada a hacer, pues es trabajar con los presidentes, abrir las casas de gestión. Ya nos comentaste que va a ser, pues, Abasolo y Benkamo. Y así lo tienen. Seguramente así es. Espero que el presupuesto sea. Sea generoso. Que sea generoso el presupuesto para que alcance para muchas de las acciones. De. El fin. Creo que vas a tomar. Qué comisión. Y cuál es el lote que quieres enfocar. Sobre todo, pues, estamos hablando de la mujer. Me imagino que vas a tomar algo relativo a la mujer. O ver, comenta, vean. Fíjate que traigo, pues, dos banderas importantes. Yo no la puedo explicar. El tema de la juventud y el tema de femenino. Y la verdad es que todavía no decidimos tal cual fue lo que va a ser la conducción que vamos a, pues, a, para llevar. Así es. Pero, pues, estamos trabajando juntos. Y vamos a empezar. Pienes, se me hace el trabajo. Hemos tenido, pues, ciertos reuniones ahí con el tema del campo. Que yo creo que es algo que a todos los disfrutados nos interesa mucho. Pero que, pues, el campo no le va a venir. O sea, no le va a venir. Porque es que el temporal es como igual. Así es, exactamente. Saludo allá. ¿Y qué información sobre todo? ¿Para dónde va? ¿Para dónde se va a dirigir la sección? ¿Y sobre qué es lo que estábando? Y ahorita lo que se generó es una pequeña reunióncita donde, pues, se platicó por ahí con el Consejo de Agrícola de Guanajuato. Y la verdad es que, y también se platicó por ahí con la Secretaría de Desarrollo. Y también, pues, platicando, pues, cómo está, en qué estado está Guanajuato, pues, en el sector agrícola, ¿no? ¿Cuáles han sido los alcances durante esos últimos años? Y también, ¿cuáles son las oportunidades a donde podemos nosotros enfocarnos? ¿Cuáles son algunas de las necesidades específicas de los diferentes rubros agrícolas? Y, obviamente, pues, posteriormente haremos mesas de trabajo donde se empiecen a trabajar en base a las necesidades ya concretas, pues, del sector agrícola. ¿Qué les parece, licenciado? ¿Cuál tema? ¿Cuál tema? ¿Quieres decir? ¿Viene que tener nuestra diputada los dos? ¿Es interesante la mujer? Sí, ahorita la madre se está diciendo eso, la madre se está diciendo eso, la conozco y dice que no nomás se va a completar a meter ese campo. Va a brincar, hombre, va a brincar y va a andar del teje, maneje, del tigo al tigo, algo así, un tigo al tango, ¿verdad? ¿Es económico? Sí, la conozco, sí, que es una muchacha interactiva y que no se va a conformar, no se va a conformar con las comisiones que le ponen. Va a andar a brincar con un like para otro. Sí, hay muchos temas de interés. Es mandaleno, nomás échenle. Pues la queremos ver aquí en Pénjamo, vale, cuando, bueno, cuando tu agenda te permita, pues, porque sabemos que vas a estar legislando. Pero sí te queremos ver cercana con la gente y más que nada con las mujeres, que fueron las que te dieron el voto aquí en Pénjamo. Fueron las que me dijeron que por ti sí votaban en cuanto no lo fuiste a... O sea, bien agradecida, con todos los que me apoyan, bien agradecida. Pues pronto nos vamos a estar viendo por aquí, yo les digo que ya, entonces mi segunda casa, hombre, pues ya estamos aquí, yo creo que dos, tres veces a la semana. Hoy, ya sabes cuántas veces. Muchas gracias, mi amor. Si quieres venir aquí a este programa o con alguno de nuestros mails, que tengas algún evento que cubrir, tienes las preguntas abiertas en el programa. Por lo tanto, que nos invita a la renovación a tu casa en laza. Ya cuando ya te la inaugurres aquí, vengame que ya para ir a darte la amistad de la suerte. Es que eres un coñetero. Nada más que no se ponga ahí, ya ni en casa. A ver, vea, vea ese. No, Luisito. Me están bombardando. Sí, que Luis Goyetero, que quieres que a todos te inviten. Que quieres que a todos te inviten, que eres Goyetero, que nos pierden aquí. No, déjenme decirles, es que a Luis en el medio lo conocemos como el Chico Malboro. ¿Por qué el Chico Malboro? Porque siempre está presente los mejores de los. Ay, qué le gusta. Ay, un saludo. Podemos conviar allá a la Colonia de Santana, Paco, Guanajuato, donde también se te apoyó muy bien allí. Mucho. Tengo mucha gente que la verdad es que le agarré mucho cariño. Este, a todos, saludos de verdad por ahí. Quique Cabrera, saludos. Quique, saludos a la señora Chuy, a Vicenta, a todos. La verdad es que todos me apoyaron mucho. Bien, bien, bien agradecida. Se viene la fiesta para 23 fiestas invitadas. La gran fiesta patronal ahí. Vamos a llegar, ¿eh? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Saludos por ahí. A Santana, Paco. Sí, claro que sí. Y cómo que fue en la fiesta, cara, en torrescuatas. Porque a dos sus pies ya tenemos la reacción. Mira, nos dijo la gente. Nosotros sí fuimos porque apoyamos a la China. Pero, a otros, perdón, tengan que dijeron no. De hecho, dicen que ahora les decía los pañales. A los que, algunos que no invitaron, porque les dijeron los pañales. Porque nada más los usaron, se cagaron en ellos o algo así, dijeron. Y luego los tiraron. Pero dijeron, pero la China no. La China no, la China no. La China no lo apoyamos. Y a otros dijeron, usaron como pañales. Pero tú dices, ¿cómo fue la la invitación de la gente? No, muy bonito, muy bonito, Luis. Entonces, ¿desde cuándo traíamos esa inyección de generar esa pequeña comida de agradecimiento? Pues a todos los líderes que nos acompañaron durante el proceso. Que nos apoyaron, que nos dieron su confianza. Porque yo siempre les he dicho que aunque no nos conocían al 100%, pidieron esa confianza para nosotros, para una servidora, para la China. Entonces, eso la verdad es que no se paga con nada. Y esa comida, la verdad es que también la sentí muy cálida. La gente nos recibió muy bien. El abrazo de la papacha no faltó. Y yo bien contenta que me fui. Yo percibí eso también de la gente. Es que fue pura estructura, casi, casi. Sí, fue. Fue puro líder, así es. Y ellos, te digo, así me la soltaron. Y no nada más a mí, en medio de la presidencia, ellos dijeron, no, eso. A la China sí la apoyamos. Y todos decían el mismo mensaje. Y uno que otro sentido, que porque no los invitaron. No, no, no. A la gente es nada más. No, no, no. Hombre, discreto. Todos los de la presidencia fueron. Se quedan alucinados. ¿Es en serio? A la presidencia. A todos los invitamos. Porque todos formaron parte importante y esencial del proyecto. Y yo, pues, bien agradecida con la gente. Y tuve buena respuesta. Creo que se hizo buena mancuerna con la gente. Y pues ahora trabajar también con nuestra diputada familiar. Que es un tema bien, bien importante. Que lo que platicamos. Y yo creo que ahora se va a hacer un trabajo diferente a comparación de estos tres años que dejamos. Los diputados federales tienen ahora, creo que más... Es generando un trabajo mejor, un trabajo de equipo donde ella no está solo morena y toma las decisiones. Sino que ya hay más segmentos que se puede generar. Por ahí una alianza. Y espero que los golpes en muchos recortes no sean igual. Como dicen los ajedrecistas, se trata de dar el caque mate. Así que, pues, a ver. Aprende, ya está acomodado. Aprende, ya está acomodado. Aprende, que tu compañera también me... Yo federal también me haga el equipo con ustedes. Con tu licenciado de oro. Para que ahora sí se... Pues, que haya... Esta ventaja que hay de que los tres órdenes de gobierno están en una misma línea. Pues, a través de que se haga un trabajo en equipo. Ahí en la reunión sí tuviste oportunidad de plantear. Sí, fíjate que hemos traído una comunicación buena, fluida con Michelle. Y la verdad es que está en la mejor de imposiciones. A lo mejor no se generó esa misma comunicación con la pasada diputada local. Y a lo mejor por eso también nos dio muchos efectos su trabajo en equipo. Pero yo creo que esta es una nueva página y hay que darle vueltas. Así es. Y, pues, sí, generar ese trabajo en equipo. Que estoy convencida que lo haremos muy bien junto con Michelle y con Luis. Pues, este vamos a... La ciudadanía está muy ávida de ver sobre todo a Michelle y que sea nada más en compañía. Quieres verla en su trabajo, no solo legislativo, que es la parte esencial, sino más cercana a la ciudadanía de este distrito. Que no sea solamente de rincón, que ella es originaria de allá. Pero también esta otra parte siempre se le ha dado el apoyo, siempre se le ha visto bien. Y ahora, pues, se necesita que haya empatía, que haya esa empatía, que ella se ponga en la parte del ciudadano y que dé muestras del trabajo que está haciendo nosotros. No podemos quitarle el que trabajó en la cuestión legislativa. La situación que quiere la gente es verla cercana para alguna necesidad, alguna gestión mensual, alguna documentación. Esa cercanía, empresa, empatía que puedes tener con la gente, creemos. Y ahora, teniéndote aquí más de la mano, pues, van a cargar las cosas a como era con la señora Jessica. Y es que acaba que, que la verdad, no hubo ese trabajo combinado, no, si, de la tonta. Pero, pues, ahí está lo que se hizo, que, pues, el tiempo y la ciudadanía, como quienes van a comunicar, las acciones y las actitudes de cada una de ellas. Pues, a lo mejor, también se da que, a lo mejor, Jessica, no estaba con el señor Centeno y la China, pues, vamos a tener un amigo también. Ya, mira, como dijo un expresidente municipal de aquí, después, como el señor ingeniero, don Miguel García Gómez, ¡Manquisea de los dientes pa' afuera, hombre! Así de fue. ¡Manquisea de los dientes pa' afuera, hombre! Yo pensé que estaba cuchito el señor cuando fue el regidor. Yo hasta le decía, sí, el regidor, que está cuchito. No, pero era ya su tonto, gente. ¡Manquisea de los dientes pa' afuera, hombre! Y es que como es un mostachote, yo se pensé que estaba cuchito. No, está sanito el señor. Por sí, hombre, manquisea de los dientes pa' afuera, diputada federal electa, esos bañantes. Pues, ojalá, pues, ya tuvo retroalimentación de la vez pasada. Ya, si no hace un buen trabajo, ya, bueno, ya no se puede reelegir, pero esto nos queda en la antecedente para cuando quiera ser, a lo mejor, el día de mañana, presidenta de San Francisco de Buenos Aires. Y aquí, con la China, lo que hacía referencia, es que, Jessica, la China va a ser de basado. Pero la China tiene una cercanía con la, por ejemplo, con la militancia de Pénjamo. Ya conoces a Pavela. Sí, desde hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, y otra cosa, está Lidia, ni baños de pueblo necesita. Pues, ¿qué no la ven, hombre, chica? No, pues, venimos también al pueblo. Así es, así. La verdad es que el trabajo se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, desde hace mucho tiempo, yo, con la militancia de Pénjamo, también tengo mucho de conocer a la mayoría. Este, digo, desde hace unos 10, 11, 12 años, mucho. Entonces, pues, yo creo que se va a hacer un muy buen trabajo. Pues, entonces, estaremos pendientes de qué se viene dando. Y, pues, te vamos a estar siguiendo, vamos a estar checando bien, bien a detalle todo el proceso que lleves de trabajo. Y, pues, en lo que podamos nos apoyar y difundir la acción que está realizando, o por lo que sea beneficio de la ciudadanía. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, igualmente, pues, aquí estamos a la orden. Fíjense, tan emocionado usted, que amigo, profe, luego, cuando alguna situación le encanta, ni siquiera se fije en el mugre del reloj. Ahora que más que se me apagó. Ya nos pasamos, güey. Y con ganas, güey. Con ganas. Son las cuatro. Cuatro o cinco de la tarde. Bueno, pues, tenemos que despedirnos ya. Nos fuimos de largo, ¿verdad? Sí, sí, nos fuimos de paso, pero qué importante, porque mire, todavía tenemos allá. La gente nomás está viendo ahí. Sí, no, están pegaditos, sí, qué bárbaros. Y que la gente no se ha despegado aquí del programa. Y no nos resta, pues, agradecerte, Briseida, por darnos este espacio y regresar nuevamente aquí con todos al programa. Y tener esta cercanía con nuestro amable teledictorio de todo este distrito. Enviamos un cordial saludo a la gente de Guanímar, de Pueblo Nuevo, de Abasolo, de aquí de Péngamo. Pero sobre todo, agradecerte a ti, por favor, tu atención. Y te dejamos cámaras y micrófonos para que envieses algún saludo, algún mensaje que quieras hacer. Por favor, adelante. Muchas gracias, pues, a todos los que nos siguieron, ¿verdad? Y a los que no, también les mandamos un saludote. Y agradecerles nuevamente. Agradecerles el apoyo, pero también, pues, ser muy concretos que a partir de ahora, pues, es algo nuevo, ¿no? Y que estoy en la mejor disposición de generar ese trabajo que venimos diciendo y prometiendo. Y, pues, aquí estamos. A sus órdenes. Que Dios nos bendiga. Y, pues, obviamente, por medio de nuestras redes sociales, vamos a estar dando seguimiento a las dinámicas y a las actividades que siguen posteriormente. Muchas gracias. Y que tengan muy buena tarde. A todos los que están comiendo, también provecho. Y punto muy importante. A seguirnos cuidando, amigas y amigos. Acuérdense que este tema de la pandemia todavía estamos, pues, en peligro, ¿verdad? Hay que seguirnos cuidando, que mucho, mucho depende de nosotros. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación a todos ustedes. Siempre eres bienvenida. Y nos da un gusto enorme. 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 Más que nada agradecerle a la China, porque sabemos que su agenda ahorita está muy saturada por el tema de que te estás, pues, poco a poco empapando de lo que va a ser tu cargo. Y nos da un gusto ya más adelante. Y, pues, agradecerte que te tomaste el espacio para poder venir, porque sabemos que está muy atarrada ahorita. Y, pues, agradecerte, muchísimas gracias por todo lo que hemos recibido ahorita todas estas semanas. Ya ven gente que viene de fuera, de muchos lados, de Estados Unidos, por ahí de Denver. ¿De dónde fue? ¿De la tequilera que también? Venían de las playas de Rosarito. No, hombre, ni con qué pagarles, eh. Eh, gente por allá de Georgia, inclusive, el diario de Ayer. Caray. Pues, amigas, amigos, en esta ocasión, transmitiendo en vivo y directo, desde el mejor lugar campestre en toda la región. Restaurán Bar, Los Tejados, de mi buen amigo, eh, Juan Carlos Ávila González. Muchas gracias, empresario. Y, pues, aquí estamos. Que tengan ustedes buen provecho. Pues, no me resta más que agradecer el favor de su atención, al nombre de mi compañero y amigo Luis Aguilera, chino de Pénkimo Viz, del licenciado Francisco Camarillo, del suroeste de Guanajuato, a nuestra invitada de honor al día de hoy, a mi señor Macaleno, diputada electa del distrito número 18, de aquí de Pénkimo. Mi nombre es Guillermo López, agradezco el favor de su atención, pásala bien, nos vemos en la próxima. Hasta luego, buena tarde, gracias. Gracias. Gracias.